Pues aquí nos encontramos en la Media Fanega, justo en el cauce del barranco Echamoriscán y sobre la carretera que muchos isleños conocerán, pues entre otros destinos conduce a Palmitos Park. Transitamos poco más de un kilómetro por ella hasta tomar el sendero que nos sube por su ladera oeste, concretamente por la zona conocida como las 6 hectáreas. Al otro lado del cauce se divisan las primeras casas sobre el lomo del andén de la data y montaña alta, destacando la finca de roca negra plantada sobre el morretón que además da nombre al barranquillo. Con no demasiado esfuerzo alcanzamos la cima del lomo del Tajul, topónimo presuntamente aborigen que también da nombre a los riscos de la cara oeste, a una cañada y a las mesas que visitaremos en breve. El término Tajul tiene en Gran Canaria y Tenerife el significado de persona de gran tamaño, aunque no queda clara su elección para topónimo de este lugar. En la distancia reconocemos el barranco de los palmitos, que da nombre al famoso parque. El aspecto del lomo del Tajul es el habitual de la zona sur, con suelo repleto de lajas y con vegetación típica, sorprendiéndome la gran cantidad de gamonas que encontramos y que suelo asociar a paisajes más al norte de la isla. Nos asomamos al borde de Risco para contemplar una maravillosa panorámica de la presa de Chamoriscán, custodiada al este por el puntón de la Huancha. Acabada en 1965, tiene una altura sobre cimientos de 35 metros y un hectómetro cúbico de capacidad. En el alto de la cabezada y ya con el barranco de la negra asomando, comenzamos el retorno. Desde este punto, las vistas del barranco son magníficas y estando la presa llena como enseguida comprobaremos, es posible ver desde aquí la cola de la presa. Toca ahora descender hasta el muro de la presa, pues será este nuestro paso para cruzar el barranco. Realizamos un campo a través, bajando por la ladera este del barranco, que en el tramo inicial se complica debido a la abundante vegetación y que va dando paso a un suelo rocoso con alguna que otra piedrilla suelta. A semejanza de otras presas relativamente escondidas a lo largo de la geografía isleña, la presa forma un pequeño lago que es todo un remanso de paz y una delicia a contemplar. Se trata de una pequeña presa inacabada que tan solo tiene construidos 13 metros sobre cimientos de los 30 inicialmente proyectados en 1937. Estamos ante otra presa de mampostería de casi 55 metros de largo y en principio 2 metros de anchura en su coronación, aunque recorriendo el muro este último dato parece incorrecto. Tan llena estaba que se podía tocar el agua con solo agacharnos. Transitando entre material abandonado para la construcción de la presa, dejamos el cauce ascendiendo por el camino de servicio de la misma, donde encontramos tramos totalmente destruidos. A medida que ascendemos le damos un último vistazo a la presa y nos entretenemos con las curiosas formas rocosas del cuchillón de la negra. Alcanzamos a Gran Canaria 604, por la que circularemos en muy pequeños tramos, transitando la mayor parte del tiempo en un sencillo campo a través, recorriendo entre fantásticas vistas una curiosa sucesión de degolladas y altos, junto a una carretera que va cresteando al más puro estilo senderista. Alcanzamos un curioso promontorio rocoso con tres arcos, que al estar junto a la degollada de la agujerada suponemos compartir a topónimo. El acceso desde la carretera no es muy complicado, pero no es apto para personas con vértigo. Sube y baja, sube y baja, llegamos a la zona de pajaritos donde tomamos un sendero bien marcado, que aproximándonos al borde de la cañada de pajaritos nos va bajando por el lomo. Disfrutamos del siempre agradable encuentro con los cardones. Abandonamos el sendero bien marcado por otro un poco más desdibujado y pedregoso, que nos desciende en un último empujón hasta el cauce del barranco. Regresamos a media fanega tras haber conocido nuevos rincones, y con las baterías senderísticas recargadas que esperemos no se consuman antes de la próxima salida.